Buenas, buenas, continuamos con esta secuencia de videos de programación concurrente. En particular, en este video vamos a ver muy poquito de concurrencia, recién al final del video vamos a hacer algo con hilos, pero antes de preparar el material que nos corresponde sobre semáforos y sobre continuar con eficiencia de algoritmos utilizando hilos, repérate que quizás sea mejor tratar de recordar algunas cuestiones y terminar de comprenderlas para que se note mejor lo que vamos a ganar en los próximos videos. Así que para eso, lo que hice fue construir unas funciones en Java donde básicamente generé los ordenamientos. El burbujeo, selección e inserción, que son los tres ordenamientos que conocemos de programación de computadoras, los tres ordenamientos que ustedes ya habrán usado en algún momento, pero para ponerme a hablar de esto, previamente vamos a hablar de otro concepto que seguramente lo habrán escuchado en alguna otra materia, que no es otra cosa más que la notación del tipo Big O, o gran O, o Omicron. Es un tipo de notación que en la práctica no se lo suele utilizar mucho, es más que nada un contenido, si quieren, teórico, es alguna pregunta que les podrían llegar a hacer en algún tipo de entrevista, pero es un concepto fundamental que vamos a necesitar para ver algunas cuestiones de eficiencia que es con lo que estuvimos trabajando. Previamente estuvimos haciendo eficiencia con hilos, a ver cuántos hilos nos conviene para tardar menos tiempo en realizar algo, pero bueno, todos nuestros algoritmos sabemos que básicamente dependen del tiempo, el tiempo de ejecución, y N, que es la cantidad de datos de entrada. O sea, un algoritmo que funciona con dos valores no es lo mismo que un algoritmo que funciona con 10.000 valores. Si tiene que hacer un algoritmo con 10.000 datos, no es lo mismo que hacerlo con solamente dos. Bueno, y de eso se trata la notación BigPo, es la que nos sirve para poder definir qué tan complejo es un algoritmo. Y cuando uno sabe la complejidad del algoritmo, puede saber qué tan eficiente es el trabajo que está haciendo. ¿Ok? Bueno, para entender un poco las cuestiones de notación BigPo, vamos a avanzar poco a poco. Es decir, supongamos que tenemos un array de cuatro elementos, bien sencillito, ¿Sí? Bueno, vamos a analizar qué es esto. BigPo básicamente nos dice la cantidad de operaciones que hay que realizar para hacer una determinada tarea. Por ejemplo, supongamos que yo al declarar el array, yo sé que el 2 está en mi posición 0, el 5 está en la posición 1, 2 y 3, los arrays están en posiciones consecutivas, posiciones de memoria, son consecutivas. Entonces, si yo quiero acceder a la posición, por ejemplo, 5, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a la posición inicial del array, lo único que tengo que hacerle es sumar 1. ¿Sí? Si lo pensamos en C, es un puntero más 1, si lo pensamos en Java, simplemente corchete posición. Y si yo me quiero mover, por ejemplo, a la última posición, en este caso la posición 3, componer vector 3, alcanza, ¿por qué? Porque es posición 0 más 3, ¿Sí? Si uno lo piensa. En C, es sumarle 3 al puntero, en Java, corchete 3. Entonces, movernos por el array, siempre es la misma complejidad, porque la única operación que hay que hacer, es sumarle un valor al puntero, o sea, a la posición inicial. O sea, al sumarle una cantidad de posiciones, ya sé en qué posición me voy a mover. ¿Sí? Entonces, lo que vemos, es que esto tiene una complejidad constante. El moverme por un array, tiene una complejidad constante. La complejidad es una suma. Bueno, a las complejidades constantes, en notación, se lo suele denotar de la siguiente forma. La O, se lo utiliza para la complejidad, y entre paréntesis, se pone justamente la complejidad. En este caso, es constante, y no solamente que es constante, sino que es constante, de una única operación. Así que acá tenemos, un algoritmo, que tiene una complejidad de 1. ¿Sí? La función complejidad de este algoritmo, que es simplemente moverme por un array, es 1. ¿Ok? Si yo, además de moverme, quisiera hacer alguna otra cosa, como por ejemplo, duplicar el 5, la complejidad ahí va a ser constante, pero va a ser 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primer movimiento es justamente sumar una posición, y el segundo movimiento sería duplicar. O sea, la complejidad sería constante y es 2. Y es interesante ver que esto no depende de la cantidad de datos. ¿Sí? Si yo tengo 5 elementos, de 6, de 7, o de 11 elementos, o de 1 millón de elementos, supongamos que tengo un array de 1 millón de elementos. ¿Sí? Si yo quiero moverme al array de 1 millón, lo único que tengo que hacer es, a la posición 0, sumarle 1 millón. O sea, sigue siendo una única acción. ¿Bien? Entonces, no depende de la cantidad de datos. Por eso es que es constante la complejidad de este algoritmo, de este movimiento. ¿Sí? Entonces, movernos por un array, o movernos por una lista, ¿sí? Tiene una complejidad constante. La complejidad es 1. ¿Sí? Bien. Eso es lo más fácil. Ahora, pasemos a hacer otra cosa con el array. Por ejemplo, vamos con otro array, o el mismo, no importa, no viene el caso. Supongamos que ahora lo que quiero hacer es una búsqueda secuencial. O sea, o más fácil todavía, un mostrar. Quiero hacer un print. El print es un form, que se mueve de 0 hasta n. ¿Sí? Y en cada una de las posiciones hace el printeo. Bueno, y acá, ¿cuántas son las operaciones que hago? Bueno, básicamente son 5. O sea, uno podría poner i, o 5 entonces. Pero no. ¿Por qué? Porque la anotación PIC-O se basa justamente en las generalidades. Es decir, que ahora es para 5, pero si yo tengo un array de muchos más elementos, ¿sí? La complejidad, ¿cuál va a ser? La complejidad es genérica, y coincide con la cantidad de elementos, con la cantidad de datos de entrada. Entonces, si tenemos n elementos, la complejidad de PIC-O, lo que nos dice, es que el algoritmo de búsqueda secuencial, o de mostrar, tiene una complejidad de n, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque es un for recorriendo el array. ¿Sí? Bien, entonces acá ya tenemos dos complejidades, una complejidad constante, y una complejidad de orden n. Ahora bien, supongamos que queremos, por ejemplo, hacer un burbujeo, que es justamente lo que les dije que hoy vamos a trabajar un poco, ¿el burbujeo qué era? Bueno, yo acá tengo algunas imágenes interesantes, ¿no? Acá tenemos el burbujeo, miremos lo que era. Yo me paraba en un elemento, comparaba con el siguiente, y, si era mayor o menor, lo iba permutando. Y eso lo hago desde cero hasta el final. Y después, lo hago con el siguiente elemento, ¿sí? O sea, lo voy haciendo dos veces. Es decir, que recorro el array, y después lo vuelvo a recorrer, y lo sigo recorriendo, y lo sigo recorriendo. Eso era lo que habíamos visto en burbujeo, que tenés el primer for, que compara con todos, y el segundo for, que repite las operaciones. Es decir, el for externo repite las operaciones, y el for interno hace la comparativa. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que eso sí, claramente depende de la cantidad de elementos. ¿Sí? Con el for interno, lo que hago es al dos, lo comparo con el tres, después con el cinco, después con el uno, bla, 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 lo comparo con todos, y voy permutando, y eso lo tengo que repetir n veces. Entonces, por ejemplo, en un burbujeo, básicamente habíamos dicho que era un for, que se mueve desde cero hasta t, anidado con otro for, o otro y, como quieran, que se mueve desde cero hasta t menos uno, ¿qué es lo que tiene acá? Acá lo que tiene es una complejidad de orden, n cuadrado, o t cuadrado en este caso, sería n cuadrado, porque tenemos un for que depende de la cantidad de elementos, y otro for que también depende de la cantidad de elementos. Es cantidad de elementos menos uno, es cierto, pero se suele poner la cantidad de elementos totales, o sea, n cuadrado, el burbujeo. Bueno, y en programación habíamos visto otros métodos de ordenamiento, que además del burbujeo, habíamos visto el inserción, vamos a esperar que empiece la animación, pero el inserción era bastante parecido, no era otra cosa más que un for con un while, o un doble for, según la versión que uno tenía, básicamente lo que hacías era, ibas recorriendo el arreglo, ibas buscando el valor mínimo, y lo ibas poniendo en la última posición donde te habías quedado. Esto, si se fijan, si van siguiendo la imagen, hay un elemento que se va moviendo de izquierda a derecha, o sea que es un for, y una vez que uno encuentra un valor mínimo, lo desplaza hacia la izquierda, entonces está ejecutando justamente un doble for. Y el otro que habíamos visto, era el de selección, que selección es quizás el más intuitivo, se recorre el arreglo, y se busca el valor mínimo. Una vez que se encuentra el mínimo, se lo pone en la posición cero. Se vuelve a recorrer el array, se busca el mínimo, y se lo pone en la posición uno. Se vuelve a recorrer el array, bueno, entonces esto es selección, que claramente estamos haciendo un n por n recorridos. Entonces, lo que estamos viendo, que tanto el burbujeo, como la inserción, y como la selección, son algoritmos de búsqueda de orden n cuadrado. De hecho, se lo suele explicar juntos, justamente porque tienen exactamente la misma complejidad algorítmica. Son los primeros que se explican, porque son los más fáciles de entender, pero no quiere decir que sean los más sencillos. Después, otro algoritmo interesante, que tenemos para analizar, es el algoritmo de búsqueda, pero búsqueda binaria. Así que vamos a analizar un poco cómo era la búsqueda binaria. Vamos a recordarla. Ya habíamos dicho que la búsqueda secuencial tiene un orden n. Ahora, ¿qué orden tiene la búsqueda binaria? Bueno, la búsqueda binaria era, nos parábamos en la mitad, más allá de que sea par o impar, me paro en la mitad, supongamos que estamos buscando el 2, me paro en la mitad, como el 2 es menor, me quedo con el subarreglo, me paro en la mitad, en este caso es el 2, lo encontré. En este caso vemos que la cantidad de movimientos fue 1, 2. Hubo solamente 2 movimientos y el array en este caso era de 7 elementos. Bueno, si uno lo hace con un array bastante más extenso y lo que está buscando no es un número tan fácil de encontrar, si uno hace una tabulación de todos los posibles casos que hay, va a ver que en promedio la complejidad algorítmica, es decir, la cantidad de movimientos que hay que realizar para una búsqueda binaria, es un número bastante más chico que el número de datos y de hecho es el logaritmo de n. Por ejemplo, si tenemos 4 elementos, el logaritmo de 4 es 2, en base 2 estoy diciendo. Si tenemos 100 elementos, habría que ver cuánto es el logaritmo en base 2 de 10, para tener esa idea, pero es alrededor de 7. Déjenme ver, 2 es 4, 8, 16, 32, 64, y ya me paso, con 7 ya me pasé, pero bueno, ahí tenemos una idea, son 6 movimientos. Entonces, la cantidad de movimientos depende logarítmicamente de la cantidad de valores. Entonces, estamos viendo que la búsqueda binaria efectivamente es muchísimo mejor que la búsqueda secuencial. La búsqueda secuencial tenía un orden n. Bien, otros algoritmos interesantes que hemos visto a lo largo de la carrera, por ejemplo, el típico ejemplo de hacer una función que devuelva el factorial, que devuelva el factorial de un número, dado un número, ¿cuántas veces hay que multiplicarlo por sí mismo? Bueno, y eso es complicado, ¿no? Porque de hecho, si yo les doy el 5, hay que multiplicarlo por 4 números. Si yo les doy el 6, hay que multiplicarlo por 5 números. Si yo les doy el n, hay que multiplicarlo por n-1 números, ¿sí? Y el n-1 a su vez por n-2, y así con todos. Entonces, el n factorial tiene un orden de justamente coincide con n factorial. Entonces, este es un orden bastante malo para las funciones que utilizan factorial, cuando hay que multiplicar la determinada cantidad de veces de los datos de entrada que tenemos. Si tenemos mil datos de entrada, vamos a tener que hacer 999 iteraciones por esta función, en este caso la función factorial. ¿sí? Bien. Bueno, podríamos seguir con algunos otros órdenes de magnitud, pero creo que con esto creo que ya me alcanza para explicar lo que quiero explicar. Vamos a tratar de hacer un pequeño gráfico rápidamente de cómo son estos órdenes. ¿sí? Voy a tratar de usar colores. Cuando el orden es constante, quiere decir que constantemente la complejidad vale 1, la función sería algo así, ¿no? Matemática 1, bien sencillita. Ahora, cuando la complejidad es de n cuadrado, por ejemplo, vamos a hacerlo con otro color, ¿sí? Cuando es de n cuadrado, ¿qué ocurre? Acá está. n cuadrado lo voy a hacer con verde, es una función parabólica, ¿no? que con 0 datos me ocupa 0 de complejidad, ya con un dato sigue siendo 1, pero ya con 2 se empieza a complicar. Entonces, a partir del segundo dato vemos que la complejidad cuadrática es bastante más complejo que una complejidad simplemente constante, ¿bien? Ahora, analicemos alguna otra, vamos a cambiar de color, una función constante, por ejemplo, acá, una búsqueda secuencial tiene un orden n, ¿sí? Si bien n no sabemos cuál es, es una función lineal, ¿sí? Entonces, la función lineal podría tener esta representación, ¿sí? Que quizás inicialmente sea más compleja que la función constante y principalmente que sea más compleja que la función cuadrática, pero a partir de un determinado momento una función que depende solo de n, o sea, es una función lineal, no cuadrática, llega un momento en que claramente es mejor que la función cuadrática. O sea, un algoritmo de búsqueda secuencial obviamente es más rápido que un algoritmo de ordenamiento, ¿sí? A menos que tengas muy pocos datos. Si tenés dos datos, quizás compiten entre sí, son igual de rápidos, pero para más datos fallan, ¿ok? Bueno, la función factorial n la conocemos, ¿sí? La función factorial n es una función que crece demasiado rápido, súper rápido, vamos a escribirlo acá en violeta, para el 2 vale 2, para el 3 vale 6, para el 4 vale 12, para el 5 vale 20, y aumenta muy rápido, entonces la función factorial tiene un aspecto de este estilo, muchísimo más brusco que la función cuadrática, ¿bien? Y después el otro orden que tenemos es el orden logarítmico, la función logarítmica, recordemos, es la inversa de la exponencial, la exponencial tiene una figura parecida a la cuadrática, pero bueno, con un crecimiento también más rápido, pero como es la función inversa, lo que tiene es que es una función recostada, ¿sí? Entonces la función logarítmica tiene este aspecto, vamos a recordarlo, acá, vamos con este cian, todos los algoritmos que tengan complejidad logarítmica van a tener un aspecto de este estilo, ¿sí? Recordemos que la función exponencial es la función que más rápido crece dentro de las funciones reales, y las funciones logarítmicas son las funciones que más lento decrecen justamente en este tipo de estructuras. Las logarítmicas son las que más lento crecen dentro del dominio de los reales, y las exponenciales son las que más rápidos crecen dentro del dominio de los reales. Las funciones factoriales crecen más rápido que las exponenciales, pero su dominio no es real, sino que es natural, por eso hago la salvedad de hablar del conjunto doméstico. Bien, y hay otro tipo de orden que me gustaría analizar, que es el que está entre medio de estos dos conjuntos, porque si se fijan acá me quedó un espacio bastante amplio entre las lineales y las logarítmicas. Las logarítmicas parecen ser muy buenas, y las constantes parecen ser relativamente malas, las funciones lineales, ¿sí? Pero, ¿habrá algún tipo de orden de complejidad que esté entre medio de las dos? O sea, no tan buena como una logarítmica, pero por lo menos mejor que las funciones lineales. Y bueno, efectivamente sí, y son bastante fáciles de encontrar, son todas las funciones que tienen este aspecto, vamos a cambiarle el color, esto es importante, vamos a hablar ahora un poco de las funciones que tienen una complejidad de n por el logaritmo de n. Es decir, que son bastante buenas como las funciones logarítmicas, pero lamentablemente están amplificadas por una constante, pero es una constante lineal, entonces lo que genera es que la función logarítmica está levemente impactada por la función constante. Entonces, este tipo de funciones son las que vamos a analizar ahora en esta clase, que son los otros tipos de ordenamiento que en programación se los he mencionado pero nunca vimos los algoritmos, son funciones que básicamente se basan en el principio de el divide y vencerás, dado un arreglo cualquiera. Todas estas funciones que vamos a ver ahora de ordenamientos tienen la complejidad n logaritmo de n, que no es tan buena como las logarítmicas, pero es bastante mejor que una búsqueda secuencial, por ejemplo, que su principio fundamental es dividir el array en dos, en este caso me quedaría algo así, y dividirlo en dos y me queda algo así, y dividirlo en dos y me queda algo así, y bueno, seguimos, y dividirlo en dos y me queda algo así, este ya no lo puedo dividir más, dividirlo en dos y me queda así, dividirlo en dos y me queda así. Entonces, todos los algoritmos que vamos a ver ahora se basan en esto, en dividir al array en subarray, cada vez más pequeño, de dos en dos, y irlo partiendo de mitades en mitades. Este es el principio de dividir y vencerás, que tiene el orden logarítmico al igual que la función binaria, porque básicamente hace lo mismo, divide en partes, pero después a las partes lo que hace es las ordena, las organiza, a cada pedacito del arreglo, lo va permutando en el orden que tenga que hacerlo. Es por eso que tiene una combinación entre la separación binaria y el ordenamiento, es decir, que tiene un n logaritmo de n. Tiene un único for para hacerlo con todos los subarreglos que generaron, pero a su vez tiene el logaritmo de n que vino dado por las divisiones sucesivas semejantes a la búsqueda bin. Bien, esos métodos los tengo por acá, ya los tengo generados, como les dije, generé una librería de funciones, ¿sí? Burbuja, doble for, por eso tiene una complejidad de n cuadrado. Selección, un for, un índice, bla, 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 otro for, por eso tiene un orden n cuadrado. Inserción, un for, y no tiene un for, pero tiene un while, me mata la diferencia, es exactamente lo mismo, tiene la misma complejidad. Entonces, ahora vamos a analizar estos tres nuevos métodos, que es el método merge, el método de mezcla, el método quicksort, que es el método rápido, y el método de hip-short. Bien, bueno, miremos cómo funcionan primero, antes de hacer cualquier cosa, vamos a ver cómo funcionan. Hasta acá estábamos viendo burbujeo, inserción y selección, miremos el merge cómo funciona. Vamos a esperar que cargue la imagen desde cero, pero básicamente vamos a ver que cumplen con el mismo principio que les dije. Dado un arreglo, lo parte a la mitad, esa mitad en la mitad, la mitad en la mitad, la mitad en la mitad, y cuando quedan muchos elementos pequeñitos, lo único que hace es los permuta entre sí. O sea, se fija cuál es más pequeño entre estas pares que hay. ¿Sí? El 3 con el 1, poner 1 a la izquierda, el 3 a la derecha, y bueno, acá me dirán, el algoritmo todavía no terminó de ordenar. Es cierto, pero acá nos basamos en algo que también habíamos practicado en programación de computadoras, de hecho, un algoritmo que yo solía tomarle en los exámenes, que era, si se acuerdan, el apareo de arrays o el apareo de vectores, o el apareo de archivos, que parte del principio de que si dos arreglos están ordenados, yo los puedo ir leyendo secuencialmente, y ir generando un nuevo array ordenado. Para eso vamos a la pizarra, porque este es el principio que está haciendo acá. Pasamos a la pizarra una vez más. Recordemos un poco el principio del apareo de datos. Supongamos que tenemos dos arrays ordenados, porque de acá viene la premisa de lo que vamos a hacer. Este array está ordenado, y por acá hay otro array ordenado. Vamos a tener un valor que no esté, el 4 y el 10. Si estos dos arrays están ordenados por algún motivo que yo desconozco, lo único que tenía que hacer era me paro en el primer elemento de cada array, me fijo cuál es el más pequeño, es una simple comparativa, el más pequeño lo ubico. Como yo avancé en un array, o sea, como el mínimo lo encontré en un array, en ese array avanzo al 3. El 3 lo comparo con el 2, y ¿qué pasa? El 2 es menor, escribo el 2. Como en este array encontré el menor, avanzo. Comparo el 3 con el 4, el 3 es menor, escribo el 3. Como elegí de este array, avanzo. 5 con 4, bueno, me quedó bastante simétrico todo, pero vean que esto era lo que se llamaba el apareo, que era lo que hacíamos en programación. ¿Bien? Parte del principio de que ya haya dos arreglos justamente arreglados. Ordenados, perdón. Entonces, el merge lo que hace es eso. Una vez que ordena pequeños arreglitos, tenemos dos arreglos pequeños y ordenados, simplemente haciendo este apareo numérico, consigue el arreglo totalmente ordenado. Después, el otro método que es el heap short, básicamente, se basa en lo mismo. Es, agarra un elemento que por ejemplo es el 12, lo pone como lo que se llama la raíz de un árbol binario, o sea, estamos viendo que va a separar todos los números exactamente a la mitad. ¿Bien? Después, el 10, como es menor que el 11, lo pone a la izquierda, el 9, menor a la izquierda, y vamos a seguir, vamos a cargar otra vez la imagen para que lo vean. 10 es raíz, el 4 es menor a la izquierda, el 8 es mayor a la derecha. ¿Sí? 4 menor que el 5, 12 mayor que el 5, como el 12 es mayor que el 10, lo tiene que poner a la derecha del 10, sí o sí. ¿Bien? Y acá me podrán preguntar el 8, ¿por qué está a la derecha? Bueno, justamente porque esto utiliza lo que llaman los árboles binarios balanceados, es decir, que no siempre la imagen primera que uno ve es exactamente lo que uno piensa, ¿por qué? Porque están las reorganizaciones, que es lo que está pasando internamente, ¿sí? Esto cuando estuvimos trabajando en algoritmos de estructura de datos y vimos las estructuras de árboles ABLs, habíamos visto que hay que hacer rotaciones para que el árbol se mantenga equilibrado. Es por eso que a veces uno ve un valor muy pequeño a la derecha pensando que tiene que estar a la izquierda. Eso vino porque seguramente hubo una reorganización por él. Bueno, entonces esto es lo que hace el método HIP SHORT y el último, el más conocido quizás, es el QUICK SHORT que vamos a verlo desde acá o desde cualquier otro. Vamos por ejemplo con este. Sí, me gusta este, vamos a verlo desde acá. Miremos cómo funciona el QUICK SHORT. Básicamente, se basa en elegir un pivote, el pivote es un número cualquiera dentro de la RAID, hay muchas estrategias para elegir un pivoteo, pero por ejemplo, en este caso se elige el 31. Después lo único que se va haciendo es, se va recorriendo la RAID de izquierda a derecha y todos los números que sean menores que el pivote, o sea que el 31, se los pone a la izquierda del 31 y cualquiera que se encuentre mayor que el 31, como en este caso el 42, se lo mueve a la derecha, es decir, se permuta en las posiciones. Es decir, cuando encuentro un elemento mayor que el pivote, permuto al pivote por esa posición. ¿Qué es lo que logro con eso? Que cuando yo termine de hacer esto, el pivote va a quedar en la posición exacta que tiene que estar, o sea, el pivote no se va a tener que mover nunca más, porque todos sus elementos mayores van a estar a la derecha y todos los elementos menores van a estar al izquierdo. Entonces, después lo único que uno tendría que hacer es organizar los subarreglos que quedaban a la izquierda y a la derecha, pero el pivote ya está totalmente ordenado. ¿Bien? Bueno, estos tres algoritmos que les acabo de mencionar, que tienen el código fuente de cada uno de ellos subido en la plataforma, de hecho, acá está, vean que no son for anidados, acá hay un for y acá hay otro for, no es un for anidado, ¿sí? Miren acá, ni siquiera hay un for, hacemos este otro, bueno, acá tenemos, hay un solo for, vamos al quick short, ni siquiera hay un for, acá hay un while, pero no está anidado con el while, entonces estamos viendo que al no tener estructuras de repetición anidadas, el orden baja muchísimo, ¿sí? Por eso, justamente son de orden n por logaritmo de n, ¿bien? El n viene por el recorrido del for y el logaritmo de n viene por particionar el arreglo. Vemos que todos estos algoritmos utilizan el concepto de recurrencia, de, sí, de algoritmos son recursivos, ¿bien? Los algoritmos recursivos por lo general le agregan un valor extra a la codificación en el sentido que se los suele ser más difíciles de comprenderlos, ¿bien? Pero bueno, entonces, estos tres algoritmos, como acabo de decir, tienen complejidad, lo escribo acá, n por logaritmo de n, ¿ok? Y yo para esto traje una figura, ya la encontramos, acá está, para ver y analizar un poco la complejidad de los algoritmos. Todo lo que está en la línea naranja barra roja es lo que tiene complejidad horrible, como se llamó acá el autor, o sea, burbujeo, selección, inserción, complejidad n cuadrado, horrible. Bueno, acá no puse ningún ejemplo, pero esto es complejidad exponencial, 2 a la n, ¿sí? Esto, por lo general, es la recursividad por ejemplo, Fibonacci, Fibonacci tiene complejidad 2 a la n, y, bueno, factorial, este sí lo analizamos, después, complejidad constante, complejidad logarítmica, está bastante mejor que la complejidad de función constante, y, mejor que la complejidad lineal, pero peor que la constante, y por último, este subconjunto, ¿sí? de una complejidad aceptable, que son los algoritmos que vamos a ver ahora. Son algoritmos que, como les dije, son bastante mejor que selección, inserción, y burbuja. Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a lo que nos interesa, que es en mi eclipse. Bueno, yo ya les dije, les voy a dar la librería de funciones, donde tienen estos algoritmos hechos, y lo que hice acá, es para cerrar un poco el bloque este, y trabajar un poco con concurrencia, porque por ahora no hicimos nada de concurrencia, es, estoy comparando nuestros tres ordenamientos, burbuja, inserción y selección, que tiene el mismo orden, orden n cuadrado, pero lo voy a comparar con distinta cantidad de elementos, ¿sí? Por ejemplo, voy a generar un array de 10 elementos, y cada elemento del 1 al 50.000. Voy a lanzar tres hilos, con su aire correspondiente, los lanzo, y miremos lo que hago en el run, bastante rústico lo que hice, pero dije, bueno, si el ID es 1, voy a hacer burbuja, si el ID es 2, voy a hacer selección, y si el ID es 3, voy a hacer inserción, o sea, voy a tener tres hilos ordenando el mismo array en simultáneo, para ver cuál gana, para ver cuál termina de ordenar primero, ¿sí? El array es estático, pero yo no quiero que todos metan mano en el mismo array, por eso es que en cada if lo que hice fue generar una copia del arreglo, ¿sí? Para que se ordene la copia y no se rompa el original, porque todos tienen que acceder al original. Bueno, dicho esto, le damos play, y lo que vemos es lo siguiente, ¿sí? En la consola, dice que el hilo 2 va a hacer selección, el 1 burbuja, y el 3 inserción, y a medida que van terminando me lo van diciendo. Vemos que para un array de 10 elementos ganó el método de selección. Para uno de después sigo burbuja y por último inserción. Voy a aumentar un poco la cantidad de elementos a 100 elementos. Siempre hacer una prueba no alcanza, habría que hacer más, porque es todo aleatorio, podría ser que en algún otro momento cambie. Ahora vemos que ganó inserción. Lo voy a hacer para 1000 elementos, vuelvo a ejecutar, cada vez va a empezar a tardar más esto, vuelve a ganar inserción, volvemos a ejecutarlo. Recuerden que estos tres algoritmos son del mismo orden de complejidad, así que cualquiera podría ganar. Y vuelve a ganar el 3. Vamos con un 0 más y paro acá. Vemos que estamos notando que siempre está ganando el 3. El método de inserción parecería ser mejor que el de selección, sin embargo tienen la misma complejidad, yo les dije. Pero bueno, sepan que no es así, o sea, estamos viendo que burbuja también siempre termina último, créanme que el burbujeo es el peor de los algoritmos por las que tengan orden n cuadrado todos. El burbujeo es el peor, el burbujeo solamente es útil cuando los datos son pocos. Vamos otra vez con 5 datos, me aventuro a decir que va a ganar el burbujeo, miren, ni así, terminó segundo, lo voy a volver a ejecutar porque sé que en algún momento va a ganar el burbujeo con pocos datos, ahí ganó, ¿sí? Pero el burbujeo sirve solamente para pocos datos. Volvamos a muchos datos, cuando los datos son entre 1 y 100 mil, 200 mil, 300 mil, estamos viendo que casi siempre gana la inserción. Pero, ahora voy a agregar los datos hasta 1 millón o 10 millones, así que puse ahí, vamos a poner ejecutar, esto seguramente tarde bastante, pero mientras vemos eso voy a buscar una imagen que tenía por acá preparada también, a ver si la encuentro, que es la comparativa entre selección, inserción y burbuja, pero para muchos datos. A ver si lo encuentro rápidamente. Acá no está, acá está, perfecto. Miren esto, esta es la comparativa para cerca de un millón de datos de entrada. Si uno mira el final, que es para 2 millones de datos, vemos que burbuja es el que más tiempo tarda siempre, por afano, el segundo que más tiempo tarda es el de inserción, que era el que siempre venía ganando, y el tercero que más tiempo gana es el de selección, o sea, selección parecería ser bastante mejor que inserción. Sin embargo, nosotros estábamos viendo que siempre ganaba inserción, ¿por qué? Porque al principio, hasta los 500 mil datos, el inserción le gana a la selección. Recién a partir del 500 mil, cerca del millón, se despega un poco y selección le gana a inserción. ¿Ok? Pero vemos que todas las curvas parecen curvas parabólicas, con distinta amplitud, obviamente, pero son parabólicas. Y si uno lo mira con mucho cariño, ve acá que tanto el hip como el merge como el quick están casi, casi, casi pegados a la línea constante, es decir, que son mucho mejores métodos. De hecho, acá tenemos un zoom donde vemos la complejidad o la tasa de velocidad en la que se mueven el hip, el quick y el merge, donde vemos que el mejor de todos siempre es el quick short, por algo se llama ordenamiento rápido, segundo está el merge y tercero está el hip, ¿bien? Punteado y continuo quiere decir para el mejor caso y el peor caso, básicamente. Pero bueno, volvamos a nuestro eclipse. Acá lo tenemos, el eclipse ni siquiera terminó con un millón de datos, pero la moraleja ¿cuál es? Que para muchos datos vamos a ver cómo se invierte esta polaridad entre la inserción y la selección. Entonces, la moraleja es que por más que tienen la misma complejidad, el burbujeo es mejor para pocos datos, la inserción es mejor para entre pocos y medianos datos, es decir, entre 10 y 500.000, inserción es mejor que selección y para más de 500.000, o sea, cercanos al millón, selección es mejor que inserción por esas curvas que les acabo de mostrar en base a las tabulaciones y a los estudios. Bueno, lo que van a tener que hacer ustedes al terminar esta clase es esto mismo que yo acabo de hacer, solo que lo van a tener que hacer con los 6 métodos de ordenamiento para una determinada cantidad de datos al origen de ustedes, pero además de decir cuál ganó, quiero que me guarden cuánto tiempo tardó cada uno de los algoritmos. Para eso, para no hacerlo con chanchadas acá adentro y poner contadores por todos lados, les aconsejo que generen atributos donde uno de los atributos sea el tiempo, así cuando instancian al hilo ya saben cuánto tiempo tardó ese hilo. Bien, entonces la tarea va a ser que hagan 6 hilos corriendo en simultáneo para comparar burbuja, inserción, selección, merge, quick y heap, ver cuánto tarda cada uno para pocos datos, muchos datos y muchísimos datos. Así me dicen cómo le fue. Claramente lo que voy a esperar es que el resultado se parezca al que acabo de mostrarles en los dibujos, ¿sí? Donde los 3 métodos nuevos son bastante más rápidos. Ya están probados y ya funcionan, ya lo chequeé, así que lo que le voy a dar funciona. Entonces, esa sería la tarea. Y ahora viene la gran conclusión, me van a decir, ¿por qué me estás explicando esto de algoritmos que ya lo vimos si nosotros estamos en programación concurrente? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Los algoritmos nuevos, estos 3 algoritmos se basan nuevamente en dividir el arreglo y arreglar los subarreglos. Los 3 se basan en eso. Bueno, en el próximo video lo que vamos a hacer es ver algoritmos de ordenamientos concurrentes donde básicamente la división del arreglo es que cada hilo trabaja con un pedazo del arreglo. Entonces, hace de forma paralela lo que acá estamos haciendo de forma secuencia. Entonces, en el próximo video vamos a trabajar ahí sí con concurrencia viendo como las particiones de los subarreglos las podemos trabajar con hilos y esos hilos hacer varias de estas cosas en simultáneo y generar algoritmos muchos más rápidos que los que estamos viendo ahora. Así que, volviendo a la pizarra y cerrando el bloque, próxima clase vamos a ver cómo estos algoritmos de orden n por logaritmo de n mejoran muchísimo y pasan a ser de logaritmo de n trabajando con concurrencia. ¿Sí? Y además vamos a dejar plasmado que los únicos otros algoritmos de ordenamiento que tienen orde n son aquellos que son los árboles ABL ¿Sí? Árboles que ustedes ya vieron en algoritmos de estructura de datos, árboles que la programación era bastante compleja pero es tan compleja que justamente quiere decir que esa complejidad es la que hace que el algoritmo sea rápido. Entonces los árboles ABL que vimos en algoritmo y estructura de datos son los únicos mecanismos de ordenamiento que tienen complejidad logarítmica de n. ¿Sí? Entonces cerrando próxima clase vamos a ver ordenamientos concurrentes que tienen complejidad logaritmo de n y son los únicos que le hacen competencia a los logaritmos de árbol ABL que también tienen complejidad logaritmo de n. Dicho esto me despido y nos vemos en las próximas grabaciones. Un abrazo.